Muy buenas amigos de Cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis colecciones, mis cromos y mis muñecos Venga, empezamos Bueno, pues aquí llego un miércoles más, un miércoles el que llego un poquito más tarde de lo normal Pero porque este vídeo sí lo estoy grabando el miércoles a primera hora, antes de ir a trabajar He tenido una semana bastante complicada, bueno, con algún accidente aquí en casa Con algún electrodoméstico que se me ha estropeado y he andado aquí un poco liado Así que no he tenido mucho tiempo para grabar el vídeo, eh Así que hoy, miércoles, justo antes de irme a trabajar, estoy grabando el vídeo para que lo tengáis, eh Y ya veremos a ver si de la semana que viene, que también voy a andar bastante liado, llega a tiempo, eh Ya os digo que intentaré que llegue a tiempo el miércoles, pero no os prometo nada Bueno, una semana en la que no hemos tenido liga, hemos tenido selecciones Yo os tengo que reconocer que he andado liado y no he visto prácticamente nada Di un poco del partido de España-Suiza, pero muy poquito, así que no puedo comentar muchos de los partidos que ha habido esta semana, eh Sí me he enterado, no he visto nada tampoco, pero me he enterado que esta semana, creo que era el... Ayer martes salía al mercado la colección de Panini de Hypermotion, de la... de la segunda división Hace... creo que leí que hacía 30 años que no había una colección de segunda división Bueno, pues intentaré conseguir algo de material y yo creo que abriremos algo, porque hay equipos interesantes este año en la segunda división, eh Como ese Depor, ese Racing, el Oviedo, el Sporting, el Eibar, así que yo creo que intentaré conseguir algo de esa colección, eh Pero que vamos a hacer hoy, hoy lo que vamos a hacer es abrir esos 5 sobres que me quedan de FIFA 365 La otra vez yo creo que sacamos cositas interesantes, cositas bastante chulas Recuerdo un Mbappé, si no me equivoco A un Rafael Leao también, así que... bueno, pues vamos a abrir estos 5 sobres Os recuerdo que hay posibilidad de que nos salga algún jugador de la Real, creo que es aquí en Octubeldia Pero bueno, vamos a ver si sacamos algún cubo o algo así, eh, algo más potente, eh Bueno, pues vamos a abrir estos 5 sobrecitos de... de FIFA 365 Y vamos a ver que... que sumamos a la colección, así que venga, vamos a ello Pues vamos al lío, a ver que sacamos de estos 5 sobrecitos, a ver si sumamos cositas interesantes para la colección, eh A mí ya os dije la otra vez que el diseño me gustó Las básicas también, las básicas son muy parecidas a las del año anterior Pero bueno, las especiales estaban muy chulas, así que... Bueno, vamos a ver Dejamos esto por aquí Vamos a ver el primero Del Arsenal, Eddy Enkita Bueno, no lo tengo yo localizado a este jugador Eddy Enkita Básica del Arsenal, vale Bueno, tenemos por aquí una especial Eh, Mohamed Abdel O'Nein FIFA Club World Cup Bueno, yo creo que este es un jugador de Arabia Saudí, si no me equivoco O de Irán No lo tengo muy claro Bueno, es una gatita especial Bueno, Cartita Dominator de Miguel Borja De Miguel, perdón, Miguel Borja Creo que es colombiano En el... Este es el... Este es el... Este es el River, ¿no? River Plate Bueno, pues esta cartita Dominator, otra especial Bueno Cartita Captain De Ter Stegen Portero de Barcelona Pues muy chula, va a ver colección de porteros, eh Esta de Ter Stegen Básica de la mía Leimer De Bayern de Múnich Con la Leimer Bueno, y tenemos aquí una básica De Tomori En el Milan Bueno, pues que me viene muy bien Para mi colección, ya sabéis De jugadores del Milan, eh Tomori, básica Bueno Bueno, el primer sobre Quitando ese Ter Stegen Un poquito igual flojito De momento Hemos sacado jugadores Pero bueno Vamos a seguir Y vamos a ver que sacamos Básica de Tomás Araujo En el Benfica Básica de Beretout En el Olympique de Marsella Bueno Esto sí que es, eh Cartita de Best De Lionel Messi Bueno Interesante esta cartita de Messi Ya como Messi y Cristiano Ya no están en los grandes días Pues ya ni me acuerdo de ellos Para las colecciones, eh Pero es verdad que está Para mi colección de clubes de Messi Es muy chula, eh De Best Bueno Tenemos aquí una Básica de Upamecano En el Bayern de Múnich Una Magician De Rodrigo Riquelme En el Atlético de Madrid Bueno, pues no estaba la carta El jugador de la Atlético de Madrid Y tenemos Club Badgates El escudo del Milan Bueno Vamos con el tercero de los sobres La verdad que este segundo sobre Con esa cartita de Messi No ha estado nada mal, eh Vamos a ver Bueno Tenemos aquí otro jugador De Olympique de Marsella Gigot O sea, volvió Garcita básica Garcita Fluo De Jonathan Klaus De Olympique de Marsella Vale Cartita titán De Van Dijk Virgil Van Dijk Bueno El central del Liverpool Que se rumoreaba Que como Termina con tanto Esa temporada Y el Madrid Pues anda con tantas bajas Podría ser uno de los fichajes De la realidad De ese Virgil Van Dijk No lo veo yo muy claro Pero bueno Ahí está ese titán Cartita fan favorite De Olivier Boscagli Del PSU Ingoven Bueno Básica de Rodri El actual Balón de Oro ¿Sabéis? Rodri Del Manchester City Y básica de River También Santiago Simón Bueno Vamos a los cuartos de los sobres Vamos a ver Bueno Tenemos aquí Alguien del Barcelona Bueno Cartita básica De Fermín López Creo que no tenía Ninguna cartita De Fermín Así que bueno Pues bien Oro del Barcelona Fermín López Básica Tenemos Una básica De Adán Varga Del Frenvaros Puede ser Pero es del Frenvaros Bueno Una cartita especial De John Stone Del Manchester City Cartita Fansfavor De Fieldpower Del Ciri También Joder inglés Bueno Básica De Ustil El PSV Y una básica De Nico Paz En el Real Madrid Aunque ya sabéis Que no está En el Real Madrid Creo que está Desde el Oporto Me parece que está Nico Paz Me parece Me parece que está En el Oporto Pero bueno Tenemos aquí A Nico Paz En el Real Madrid Bueno Y vamos con el último De los sobres Vamos a ver Que sacamos Bueno Vamos a ver Tenemos aquí A Marquinhos En el equipo Es que estoy en duda Si es el Frenvaros O es el Corinthians No veo el escudo Del todo bien Bueno Marquinhos El jugador brasileño Bueno Arteta especial Del brasileño Ganso Que este Puede ser Palmeiras Puede ser el equipo O el Botafogo No me acuerdo muy bien Pero Tengo perdida La pista Ya Este jugador Brasileño Bueno Cartita Titán De Jonathan Ta El alemán Del Bayer Carabergusen Bueno El escudo Del Barcelona Básica De Darjan Bojanic Sueco Y la verdad Que no se deciros De que equipo Intentare Dejaros aquí Abajo El nombre del equipo Porque no lo reconozco Ese equipo Darjan Bojanic Y terminamos Con Timber El holandés Del Arsenal Cartita Básica De Jürgen Timber Bueno pues Sin ninguna duda Yo creo que Que lo mejor De la apertura De estos cinco sobres Ha sido la cartita Esta de De Ryan El Messi De Best Del premio Que ganó el año pasado Bueno Pues muy interesante Esta cartita Que sumamos a la colección Bueno no se que os parece A vosotros Pero a mi con Con esta cartita De Messi Que hemos sacado Esta cartita interesante Yo creo que Que por esa carta Solamente doy por Por buena La apertura De estos cinco sobres En las que hemos sacado Bueno Básica de algunos jugadores No muy conocidos Ya os digo que algunos Dejaré por ahí El equipo que pertenece Porque no los conozco Y no he sabido Identificar los escudos Y bueno Por eso hemos sacado Algunas especiales Pues esta de Riquelme Y esta de Ter Stegen No están nada mal Pero bueno Tampoco hemos sacado Grandes cosas No ha sido Una apertura brutal Quitando esta cartita Que os digo De Messi Que está bien Para mi colección De clubes de Messi Por lo demás Pues nada Esta semana Si no me equivoco Vuelve la liga Si me parece que sí Es más El fin de semana Creo que tenemos El derbi vasco No me acuerdo Ya Estoy un poco perdido No me acuerdo Si es en Bilbao O en San Sebastián Pero bueno Yo la verdad Que voy a andar riao Y no sé si podré verlo Pero bueno Los que podáis disfrutar Del fútbol Pues que lo disfrutéis Yo esta semana Tengo pendiente Una escapada Al extranjero De un par de días Así que Intentaré conseguir Algo de material Allí No os voy a dar pistas Ya os lo diré Cuando vuelva Pero intentaré conseguir Algo de material A que no prometo nada No sé si será posible Pero bueno A lo dicho Que hoy un vídeo cortito Porque ya os digo Que me tengo que ir a trabajar Corriendo Que disfrutéis de la semana Y que disfrutéis De esos partidos De fútbol Y que nada Que intentaré llegar El miércoles que viene Con el vídeo a tiempo Pero si no Pues igualmente Tras algún día Por lo demás Nada Que ya os lo he dicho Que disfrutéis Y que nos vemos En unos días Con alguna otra cosita Así que venga Hasta pronto